Desde este ángulo, demuestra por qué tiene tan buena genética. No solo la actriz Dana Paola es una de las jóvenes más bonitas de la televisión, pues queda claro que la belleza viene de familia y para muestra está su hermana, Van y a Rivera, la integrante sexy que posee curvas peligrosas. La hermana de Dana compartió en sus redes sociales varias imágenes de lo bien que luce en bikini, pero a diferencia de la actriz, su cuerpo es más frondoso. Tal parece que al igual que Paola, enloquece a sus más de 16.000 seguidores, pues estas instantáneas donde muestra su anatomía bajo el sol, provocaron más calor y cientos de sus fans le hicieron llegar sus halagos likes, sobre todo en la foto donde aparece de espaldas con retaguardia como la de una Kardashian. Aunque la joven no es una estrella de las telenovelas o tiene éxito sobre los escenarios, Van y a poco a poco va ganando seguidores, ya que Dana la presume cada vez más y esto le ha beneficiado.